Está en la línea telefónica, senador, buenos días. ¿Cómo estás, broso? Qué gusto saludarte a ti, a Marisa. No sé si está también el doctor, a todos, a la reata también me la saludas, a todo el mundo. Desde luego, yo le mando tus besos. Oye, y senador, aquí me parece que ya empiezas a estar, concretamente tú en lo personal, porque además se te cita a ti, un poco entre la espada, entre la espada y la espada, además de las paredes. Porque en la carta que don Joaquín Gamboa Pascoy lanza, dice que de la reforma laboral, el tema de transparencia sindical, si es tocado esto, será congelado en la Cámara de Diputados inmediatamente, además de que te manda a decir lindezas, como que quieres trastocar la autonomía de las organizaciones sindicales, también que agredes a los sindicatos con todo conocimiento de causa, y quién sabe cómo estarán los calores, Javier Lozano, pero te están subiendo al ring cuando pudieron hacerse los de la vista gorda, y nada más aplicar la congeladora, te están subiendo, por eso te llamo para ver qué dices al respecto. Sí, cómo no, mira, ayer me sorprendió francamente el que se leyera de manera pública la consulta que tuvimos con organizaciones del Congreso del Trabajo, esta carta que envía Joaquín Gamboa Pascoy, el secretario general de la CTM, y a la vez presidente del Congreso del Trabajo, en la que hace muy personal este debate, lo orienta muy hacia mi persona, cual si yo fuera el de la ocurrencia, el de esta novedad, este embate muy individual en contra de la autonomía sindical, la verdad es que es totalmente falso. ¿Por qué? Porque, en primer lugar, esto estamos retomando una propuesta que contenía la iniciativa preferente del presidente Calderón, así venía la iniciativa del presidente Calderón. ¿Qué es lo que se busca? Se busca que los trabajadores puedan elegir a sus líderes sindicales mediante el voto libre, directo y secreto, como cualquier ciudadano elige a sus gobernantes, como cualquier gobernante, como cualquier persona elige a sus representantes en órganos o cuerpos colegiados, en fin, es darle democracia a la vida interna de los sindicatos, lo cual, por cierto, según los criterios del Comité de Libertad Sindical de la Organización Internacional del Trabajo, no trastocan en lo absoluto la autonomía de los sindicatos, y este es un criterio, insisto, a nivel internacional, primero. Segundo, ¿qué se busca también? Que esos mismos trabajadores que eligieron por una vía democrática a sus líderes sindicales, también les puedan pedir cuentas de lo que hacen con sus cuotas sindicales. Muchos no saben que las cuotas se las cobran en automático desde la quincena, desde su salario a los trabajadores sin preguntarles si ya están o no de acuerdo, como si fuera un impuesto. Lo menos a lo que tienen derecho los trabajadores es a saber qué demonios hacen con su dinero, con esas cuotas, con ese patrimonio. Y eso es lo que está planteando la iniciativa y lo que está retomando Acción Nacional. Y tercero, que sindicatos de más de 150 gremiados, además, pasen por el dictamen de un auditor externo, como cualquier otra corporación, sociedad o persona moral, que maneja esas cantidades de dinero, para saber que lo que le están diciendo a sus trabajadores realmente ocurrió en la práctica. Dime nada más si esto es verdaderamente una agresión a los sindicatos, a su vida interna, o si estamos violentando derechos fundamentales de la Constitución. La verdad es que no es cierto. Y la verdad es que esto también es parte de una agenda histórica de Acción Nacional. No es tampoco, insisto, una novedad ahora del presidente Calderón. En el 2010, en 18 de marzo del 2010, para ser exactos, cuando se presenta aquella iniciativa de reforma laboral, por parte de ambos grupos parlamentarios de Acción Nacional en el Congreso de la Unión, también contenía estas propuestas que fueron desechadas de plano por los mismos personajes que ahora nos vienen a amenazar con el petate del muerto, de que si se te ocurre tocar con el pétalo de una coma lo que ya te mandaron los diputados, aunque sea completamente omisa en esta materia, te advierto que vamos a congelar esta minuta o este proyecto en la Cámara de Diputados. Tan lo hacen personal, Javier, que en esta carta que envía Joaquín Gamboa Pascue, hablan, te echan en cara la liquidación de Luz y Fuerza del Centro, el cierre de Mexicana de Aviación, y el intento de detener al tres veces H, Napoleón Gómez Urrutia. Y creo que algo de la clave de la carta donde la toman personal contigo es cuando dicen que en esta iniciativa agredes a los sindicatos y dice con todo conocimiento de causa. Esto tendrá que ver a que fuiste secretario de trabajo y que conoces mejor que nadie, eso es lo que yo creo, las opacidades de los sindicatos con sus honrosas excepciones, pero las opacidades que todos sabemos, que todos a lo largo de las décadas sabemos de estas opacidades y que tú las conoces porque te has movido justamente trabajando con ellos a lo largo de gran parte de la administración. Sí, por supuesto, un poco lo que están diciendo esto, ¿cómo secretario actuaste en tal y cual evento y episodio? Además, francamente lo que siento es que ya perdió memoria y reflejos Joaquín Gamboa Pascoy porque me imputó una serie de cosas, ya nada más le faltó el cambio climático, pero bueno, una serie de cosas hay que me está achacando, pero sí, claramente yo conozco que hay sindicatos muy serios y muy transparentes, que por cierto, en esta propuesta, en esta propuesta que estamos haciendo de reformar o de modificar y adicionar, la minuta que reciben desde Cámara de Diputados, no vamos solos como Grupo Parlamentario de Acción Nacional, viene con nosotros también el PRD y tenemos la experiencia que el Partido del Trabajo, Movimiento Ciudadano, todas estas fuerzas progresistas que sí creen en la transparencia y la democracia sindical, y ayer lo dejaron muy en claro, Alejandra Barrales, Ríos Piter, Mario Delgado, en fin, dijeron, sí, vamos en este mismo sentido. Y claro, ¿cuál es su...? Mira, yo les decía, si ya ustedes, como lo están presumiendo aquí, secretarios de la CROC, del Congreso del Trabajo, de la COR, en fin, si de verdad son tan buenos, tan transparentes, si ya rinden cuentas, si son electos democráticamente todos ustedes, ¿cuál es qué les preocupa que entonces la ley refleje lo que ustedes ya hacen en la práctica porque son retebuenos? Ese es el problema, que saben que al final, si logramos este propósito, y lograr este propósito significa que el día de la votación estemos todos, bro, para que nadie se salga, para que nadie se ausente, para que nadie se vaya al baño o a su tierra, para que tengamos los votos, porque tenemos solamente cuatro votos de diferencia, si sumamos todos los que tendríamos que ir en contra del PRI, y el verde ecologista, y el de Nueva Alianza. Pues mira, justamente este doble o triple discurso que presenta en esta carta don Joaquín, que quién sabe quién le escriba, pero de alguna manera está dando la razón cuando dice que agredes a los sindicatos, no con dolo, con todo conocimiento de causa. O sea, hay que ser un poco jumento para redactar este tipo de situaciones en este tipo de casos. Tú dijiste que no se van a echar ustedes en la bancada del PAN, no se van a echar para atrás con este tipo de chantaje o extorsión. Pues claro que no, es un auténtico chantaje, una amenaza. Además, ¿quién es Gamboa Pascué para estarle dando línea desde ahorita a los diputados? ¿No sabes quién es? ¿Él está ordenando la autonomía de un poder de la Unión? ¿No sabes quién es Joaquín Gamboa Pascué? Tú que fuiste secretario de Trabajo, no sabes que se trata de... ¡Mumra! Es que no puede ser de veras que nos venga a advertir de esa manera tan burda, el de tú te metes con la gallina de los huevos de oro, y entonces te olvidas de tu reforma laboral, ¿sí? A quien le va a hacer falta esa reforma laboral no es al Partido Acción Nacional, es al país, y quien va a gobernar ese país a partir del primero de diciembre es su partido con el presidente electo Enrique Peña Nieto, y es importantísimo que saquemos adelante esto. Además dice la Constitución, ¿sí? Que si hacemos alguna modificación o adición a esta minuta que nos llegó de la Cámara de Diputados, lo único que se discutiría, lo único que se discutiría en la Cámara de Origen, es decir, en la de Diputados, sería aquello que les mandemos, porque lo demás ya se entiende que está aprobado por ambas cámaras. Yo quiero ver que de veras la metan a la congeladora una propuesta de esta naturaleza en Cámara de Diputados, para ver que la sociedad finalmente se dé cuenta quién está a favor de la transparencia y la democracia en todos los órdenes de la vida pública de este país, y quién solamente habla de la transparencia para adornarse en la vieja retórica y en los discursos. Desde luego que si ustedes logran pasar estos puntos de la transparencia sindical y lo mandan a la Cámara de Origen, y en la Cámara de Origen la traban, pues será evidente para todos con qué pata izquierda empezaría el señor Henry Monster Peña Nieto, su administración, pero también hay que acordarse, tú dices que no se van a echar para atrás, pero ayer Alejandra Barrales también dijo, entre sonrisita, ojo pispireto, y esa coquetería que la ilumina, que a ver si ustedes no se echaban para atrás, que el movimiento progresista iba con ustedes, con este asunto de la transparencia, pero a ver si ustedes no se echaban para atrás, creo que nada más hiciste una sonrisita así como para la Cámara y luego te pusiste serio. No, lo que pasa es que le recordé a Alejandra en ese momento, entonces le dije, oye, nosotros no fuimos los que nos salimos de la sesión en la Cámara de Diputados, no fue el pan, entonces precisamente abusados, yo creo que tenemos que asumir un compromiso como fuerzas políticas de que el día de la votación estemos todos presentes, y todos como grupo votemos en consecuencia y en congruencia, porque insisto, la diferencia es apenas, es mínima, es de cuatro votos, y cualquier falta que haya de uno u otro lado, sí puede cambiar completamente el sentido de esta votación. Mira, en general nosotros vemos la reforma laboral como una cosa muy buena, pero de la iniciativa que presentó el presidente Calderón a lo que nos dejaron los diputados, hay una serie de inconsistencias, pero sobre todo un gran, gran faltante, que es este capítulo de transparencia y de democracia sindical, y que no nos vamos a cansar de insistir en ello, porque no puede ser que se modernicen tantos aspectos de la vida pública de este país, y en el terreno de la inmaculada autonomía sindical, no se pueda tocar absolutamente nada para precisamente no tocar esos privilegios, abusos y excesos que tienen unos líderes en detrimento de sus propios trabajadores, no estamos pidiendo que le rindan cuentas al gobierno, no le estamos pidiendo que nos rindan cuentas al Congreso de la Unión, rindan cuentas a sus trabajadores de lo que hacen con sus cuotas sindicales, eso pedimos y que también puedan elegir a sus propios dirigentes, mediante el voto libre, directo y secreto, para pues estar evitando, o por el temor a represalias, que muchas veces en una asamblea a mano alzada, donde se tiene que ver, viéndolos a los ojos, quién votó por él y quién no votó por el líder, y luego vienen las consecuencias que son funestas, insisto, a pesar de que tendrían que estar representando los verdaderos intereses y derechos de los trabajadores. Ya lo dijo un patrón, es preferible tratar con un líder charro, con una turba de gente que uno ni siquiera conoce. Es que fíjate, ahí hay otro tema, ¿por qué también algunos patrones no quieren esta transparencia? ¿Por qué nos presionan? Digo, ya pasen esta minuta, hombre, ya vámonos así, no va a ser que de verdad se empantane. Porque muchos patrones también están aliados con sindicatos corruptos, en estos contratos de protección, con sindicatos blancos, para que no se enteren los propios trabajadores. Como marido ofendido, a veces son los últimos en enterarse de lo que está pasando con sus contratos colectivos de trabajo, no saben ni cuál es el contenido, no lo pueden comparar con el de la casa de junto, no pueden saber si verdaderamente está representando o no sus intereses, y eso le conviene a veces a muchos patrones abusivos. Esto sí es un tema estructural, no es un capricho, no es un lance, y mucho menos una ocurrencia personal, broso. Aquí está Marisa Rivera, que te quiere saludar. Hola, Marisa. Gracias, Javier, buenos días. Yo quería preguntarte, dicen algunos perredistas que hay presión por parte del Ejecutivo, justamente a los senadores panistas, para que voten a favor de esta reforma, como viene de la Cámara de Diputados. ¿Hay tal presión, ellos dicen, que al final del camino su voto va a ser a favor de cómo está la reforma actualmente, como viene de Cámara de Diputados? No, no hay presión, no hay presión. Ayer, Rosalinda Vélez, muy respetuosa con nosotros, cuando se le preguntó expresamente eso, yo creo que con un ánimo casi que de llevarla a ese terreno y que casi nos hiciera una recomendación, dijo, definitivamente, esto es una atribución de ustedes, no nos vamos a meter, es un poder ajeno al Ejecutivo, y los vamos a respetar. No, no hay tal presión, y más bien, claro, hay la esperanza de que al final México tenga una buena reforma laboral, que hemos esperado durante 42 años en este país. Oye, Javier, muchas gracias por este tiempo, y nada más me restaría decirte que de una vez revises tus listas para que no haya uno solo de tus compañeros que vaya a bautizar a su nietecito. Pues sí, ¿verdad? Porque luego le toca bautizar el chico ese día, pero espero que no sea el caso, porque va a ser entre semana. Me das dolores de cabeza cuando te pones en ese... ¡Gracias, Javier! En su momento hacemos este análisis, por eso, si quieres. Hasta lomas de tejupilco cuando nos vemos aquel abrazo en esa cima. ¡Gracias! ¡Gracias! Javier Lozano, senador, ha pedido derecho de réplica a Alejandra Barrales, y ya está en la línea telefónica. Alejandra, buenos días, senadora. Hola, ¿cómo estás? Saludos a tu auditorio. Muchas gracias, Alejandra. Oye, estabas oyendo lo que estábamos platicando con Javier acerca de esta carta que manda Joaquín Gamboa Pascó, y en esa misma reunión, en ese mismo encuentro, tú le dices a Javier y le dices al PAN, ¡Nosotros vamos a ir! ¡Pero no se vayan a rajar a la hora de la hora! Sí, así es. De hecho, esa es parte de lo que hemos venido señalando. Nosotros vemos con sorpresa, pero la verdad también con gusto, que a diferencia de lo que pasó en la Cámara de Diputados, bueno, pues ellos aquí han señalado que están en la disposición de retomar esta parte de la minuta y rescatar una parte que es medular cuando hablamos de verdadera reforma estructural en el tema laboral. Estamos hablando de democracia, de que por primera vez en muchos años, en muchas organizaciones sindicales, diría yo en la mayoría, se pueda votar con voto libre y secreto, y también el hecho de que se pueda rendir cuentas y se le diga a los trabajadores cuánto ingresan por cuotas sindicales y qué se hace con ese dinero. Nos parece que es un tema elemental. Y bueno, por fortuna estamos coincidiendo. En este momento se pudiera ubicar que hay condiciones para que hagamos esa mayoría. Si se sostienen todos los legisladores panistas, nosotros desde la izquierda hemos señalado que estamos dispuestos a ir a esa alianza porque es un tema que nos interesa. Y eso es lo que hemos señalado, que lo único que esperamos es que ese discurso se refleje en la votación y en eso confiamos. Por eso estamos caminando juntos. Y efectivamente ayer escuchamos de manera increíble este documento, esta carta, donde se dice que todo lo que estamos planteando ya se hace, que no nos metamos con estos sindicatos. Y entonces la pregunta ahí es, si ya lo hacen, ¿por qué se preocupan? Si lo único que queremos es que quede en ley y que aquellos que no lo hacen, pues que lo empiecen a hacer para beneficio de los trabajadores y de todo lo que se implica. ¿Tú estarás de acuerdo, senadora, que en el momento que se da lectura a esa carta fue tener frente a ustedes al espíritu más vivo que nunca de don Fidel Velázquez? O sea, ya cuando en el 2012 llegamos a ver este tipo de espectros en el Congreso mexicano, pues sí sería muy conveniente que ustedes y el PAN, que están coincidiendo en algo que, como tú lo has dicho, es el ABC del principio de la transparencia, tendrán que hacer no solamente un 1-2 en la Cámara de ustedes, sino el 3-4 cuando regrese a diputados, porque si alguien se niega a que demos ese paso, tendrá que ser calzoneado y visto por todos. Sí, por supuesto, no es una factura sencilla de pagar, porque imagínate, ¿cómo explicas a la gente que no estés de acuerdo en que se vote en secreto para elegir a un representante? ¿Cómo explicas que no estás de acuerdo en que se diga qué se hace con el recurso? Habemos sindicatos, y lo digo porque sabes que hace 20 años que transicé por este ámbito sindical, desde hace 20 años hay sindicatos que sí rinden cuentas cada mes, los sindicatos de aviación lo hacen, le entregan un pormenorizado a cada trabajador en sus casilleros de cuánto ingresa, de qué se gasta, y hay una rendición de cuentas en la asamblea cada seis meses. Queremos que eso suceda en todas las organizaciones sindicales. El documento que ayer recibimos de los sindicatos oficiales nos dicen que ellos ya lo hacen, nos da gusto que bueno que ya lo hagan, pero lo que queremos es que lo hagan aquellos que no participan de esta transparencia y de esta democracia. Lo que no nos hace sentido, Brofi, que a veces se presta a confusión, ayer yo pensaba que estaba como en una quermés, parecía una broma, porque la iniciativa la presenta el PAN, pero ayer quien la estaba defendiendo era el PRI, todos los que estaban ahí eran PRIistas defendiendo que no se modifique la minuta, que salga así como está, y la minuta o el documento sabemos que viene del PAN, entonces la verdad es que no se entiende. Los senadores, los diputados que votaron a favor de lo que ayer nos pedían no votar, pues fueron los PRIistas. Así es. No entendemos. Así es, parecía un carnaval y tú lo has dicho bien. No sabes quién está detrás de la máscara, pero lo que... Y además con fantasmas presentes, con fantasmas presentes, pero de los fantasmas más inquilosados, fantasmagóricos, clásicos de este país, cuando Joaquín Gamboa, Pascoy y sus pésimos redactores presentan este mamotreto queriendo fincar las reglas del juego. Si no aprovechan ustedes esta oportunidad, como tú dices, que ahora sea el PAN el que está defendiendo con la izquierda el asunto de la transparencia en los sindicatos y el PRI oponiéndose en una cámara o en otra es una oportunidad de oro que la vida les está regalando a ustedes como representantes y esperamos dar el seguimiento de esta dupla por lo menos en este punto, Alejandra. Sí, claro que sí, los vamos a mantener informados. Yo estoy positiva y, bueno, sí les queremos creer. Es un tema que resulta indefendible. ¿Cómo explicas que no quieres transparencia, que no quieres democracia? Si se supone que son los principios que te llevan a dirigir un gremio, bueno, es indefendible. Entonces, confiamos en que Acción Nacional se sostenga, lo ha dicho el propio coordinador Néstor Cordero y lo que esperamos es que esto se pueda replicar con la totalidad de los senadores. Es un hecho que la mayoría es ligeramente marcada, estamos hablando si acaso de cuatro o cinco votos de diferencia. Esto quiere decir que aquí la gente tiene que estar bien atenta, los medios nos tienen que ayudar a que hay un seguimiento pormenorizado, de qué legisladores van al baño, qué legisladores llegan tarde, de qué legisladores explican cualquier cuestión para no estar en el pleno. Estamos hablando de cuatro o cinco votos que sí nos pueden marcar una enorme diferencia para el futuro de nuestro país. Seguiremos puntualmente esas huellas y no será nada difícil seguir estas huellas, Alejandra, porque una huella es de la izquierda y otra huella es de la derecha. Entonces, te imaginarás que será un seguimiento bastante puntual el que demos a ese caminar que por lo pronto harán juntos. Gracias, senadora. Con mucho gusto, buenos días. Que estés muy bien, Alejandra Barrales. Gracias por estos minutos.